Recordando a los inmortales que marcaron la historia del béisbol mexicano. Un día como hoy, 30 de septiembre, pero de 1952, nace Miguel Solís en Arriaga, Chiapas. Extraordinario pitcher derecho, un batallador indiscutible en el centro del diamante, siempre dispuesto a dar todo para su equipo. Él es Miguel Solís, inmortal del béisbol mexicano, clase 1998.